Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para más vídeos. Hola aquí Creepisocas y con un nuevo capítulo sin más que decir comencemos. El maravilloso mundo de Skullo Heels. SIDETRAKET CAPÍTULO 1 Renacimiento. Año 1. 1 de octubre, 6am Gran Catedral, ruinas de catacumbas. Habían pasado 5 días desde la destrucción de la Gran Catedral y el retiro de Marie del ojo público. Aunque New Meridian estaba viendo días mejores, el daño ya estaba hecho, el área general que rodeaba a la Gran Catedral estaba bloqueada de civiles hasta que se pudieran reparar el establecimiento, después de todo, la Gran Catedral era un lugar sagrado en la cultura del reino. A pesar de su legado, los secretos detrás de la fundación nunca se hicieron públicos, nadie supo que la Catedral albergaba a Skullo Heels, o al menos a la actual Skullo Heels, incluso hasta el día de hoy. Los únicos que conocían este secreto eran Doble, Valentine, De Player, Filia, Skilly, Nadia y, en menor medida, Cerebella, quienes se habían encontrado previamente con Marie allí. Debajo de la iglesia se encuentran las catacumbas ocultas, y debajo de eso había un gran laberinto que llegaba muy por debajo de la superficie conocida, también conocida como el dominio de Skullo Heels, el atrio final. A lo largo del camino que conduce a la Gran Catedral, Valentine recorre sola el largo camino. Después de una larga caminata, se encuentra cara a cara con los restos del edificio, observando cómo sucedió lo que predijo durante su pelea con Parasoul, los eventos que llevaron al jugador a la iglesia resultaron en la destrucción de la iglesia, y con ni una palabra de Skullo Heels, o doble para el caso, tal vez encontraron su fin en el caos, pero Valentine no era optimista, por mucho que la alegrara saber que Canopy podría disfrutar de siete años de paz, sabía que este momento de la calma era solo temporal. Valentine avanza, caminando entre los escombros y los escombros con paso cuidadoso hasta que llega a cierto lugar en las ruinas. Ella hace un poco de trabajo físico a partir de ahí, arrojando grandes trozos de roca a un lado, trabajando como si estuviera buscando algo. Después de unas horas de excavación, pronto se encontró con el pasadizo oculto que conducía a las catacumbas. Ella camina por la escalera elaborada hasta que llegó a la caverna subterránea, fue recibida con agua hasta los tobillos. Realmente hicieron un número en este lugar. Ella misma habla, su ojo escaneando el área solo para ver escombros y ruinas. Marie no se ha mostrado desde la explosión. Sin mencionar que las lecturas teónicas se han extinguido rápidamente en el área, por lo que no tengo forma de rastrear el Skulliard, suponiendo que esté fuera de su alcance. Valentine echa un último vistazo alrededor de la caverna, mira hacia el techo y cierra el ojo, recordando a los únicos amigos que ha tenido, la última esperanza, y cómo los extraña. Por una vez en tu vida, Val, escucha mis órdenes. Esta indefensa, esta podría ser nuestra única oportunidad. Eres el único entre nosotros lo suficientemente poderoso como para terminar nuestra misión. Eso fue lo último que me dijiste. Valentina se dijo a sí misma después de recordar las últimas palabras de Navidad. Moriste teniendo fe en mí. Confiando la misión en mí, el Terco. El Superador. Fui tan estúpido, y griega. Ninguno de mis fracasos equivale al dolor que siento por no poder decirte que yo lo siento. La culpa de Survivor finalmente estaba alcanzando a la vulnerable mujer, ella abre los ojos con nostalgia, mostrando claramente tristeza en ellos mientras hacía todo lo posible para luchar contra sus emociones, por primera vez en mucho tiempo recordándose a sí misma que era humana y que sufría. Lamentando incluso. Sus acciones conducen a arruinar la vida de una joven, convirtiéndola en un arma de la que ni siquiera sabe el paradero. Si hubiera un deseo que pudiera pedirle al Skulliard en este mismo momento, sería corregir el último error que había cometido, un medio de redención y hacer que Cesar a la angustia aplastante, no quería nada más que ser la propia Skulliard para permitir que Painuel acabe con su vida. Después de tener un tiempo para sí misma, Valentina saca su sierra para huesos y la sumerge en el agua, haciendo que la sierra atraviese el suelo debajo. Lo dejo. Ella murmura para sí misma, refiriéndose a su papel como ejecutor de Marie. Una vez que se colocó la sierra para huesos, Valentina soltó la herramienta de sus manos y se volvió hacia la escalera que conducía a las catacumbas. Sin una palabra, sigue adelante, dejando el escondite y el último recuerdo de la última esperanza como un medio para considerarse indigna de llevar a cabo su legado. Año 1. 3 de octubre, 21-24. Laboratorio 8, Enfermería. Painuel yacía dormida en una cama de hospital en posición fetal, esta era la única postura cómoda que podía asumir gracias al enorme tamaño de Wardrive, el parásito sintético antes mencionado estaba encorvado sobre un costado, sentado en el suelo. Mientras duerme, Painuel gruñe débilmente mientras duerme, y se estremece ocasionalmente poco después de cada gruñido. Un destello brumoso revela Marplecrest, donde Painuel espera en una de las puertas. La puerta de la casa se abre y los dueños de la casa, esposo y esposa, se sorprenden al encontrar a la niña esperando, su respuesta inicial fue el silencio, sus expresiones faciales gesticulaban disgusto por su cuerpo deforme, pero sin embargo, Painuel se para frente a ellos, sonriendo detrás de su máscara, la sección de la boca incluso se curvó un poco para mostrar que no tenía mala voluntad y que estaba feliz. Mamá. Papá, soy yo. Ella dice, revelando que la pareja son sus padres. Mientras da un esperanzado paso hacia adelante, el esposo rápidamente agarra a su esposa para protegerse mientras ella grita de horror, temiendo por su vida que esta abominación afirma ser su hijo. Las palabras de Painuel no los convencieron, y era obvio por las frías palabras de su padre, M. Monstruo. Sal de aquí, Monstruo. Él exclamó. Su reacción ante su presencia hizo que la pobre chica se congelara y mirara, angustiada y herida por su horror. De vuelta en la enfermería, Painuel salta de su sueño y se sienta en la cama, respiraba con dificultad y sudaba. Al oírla despertar, Ileum, que estaba supervisando su descanso, se acerca y coloca una mano suave sobre su hombro con la esperanza de calmarla. Está bien. Está bien, estás a salvo. La amable mujer le habló con voz tranquilizadora. Al darse cuenta de que lo que acababa de presenciar era un sueño, la respiración de Painuel se volvió menos errática ahora que entendía lo que estaba pasando. ¿Dónde estoy? Estás en la enfermería del laboratorio 8. Has estado durmiendo durante bastante tiempo. Espera. La Skullgirr. ¿Dónde está la Skullgirr? No estamos seguros. Skullgirr la ha desaparecido, la última vez que alguien la ha visto perdió el conocimiento después de destruir la Torre Medici. Eso fue hace 7 días. ¿7 días? ¿Realmente estuve fuera tanto tiempo? El Ileon asiente. Después de tu pelea con Ben, perdiste el conocimiento. Desde entonces, hemos estado buscando formas de restaurar tu cuerpo a como era. Painuel mira sus palmas y las mira con tristeza. ¿Cuál es el punto de...? Preguntó con la voz entrecortada. No es que tenga una vida a la que volver. Mis padres me rechazaron. Aprieta las manos en puños y solo puede sentir el aguijón de la angustia sabiendo que no le queda nada. Ileon observa en silencio como la niña expresa su dolor y, aunque sabía que no estaba en su lugar comentar sobre lo que pasó, quería seguir apoyándola. Eres joven. Dice, ahora colocando sus manos sobre las de Painuel para llamar su atención. Si sientes que no tienes una vida anterior a la que volver, ¿por qué no empezar una nueva? ¿Qué? ¿Qué vida podría hacerme si fuera así? Soy un monstruo. ¿Quién te dijo eso? Mis padres. Ese comentario atravesó el tierno corazón de Ileon hasta el punto en que ella silenciosamente jadea en respuesta. Nadie se merecía esto, ningún niño merecía que esto sucediera. Aunque normalmente era amable y comprensivo, a Ileon le resultaba difícil evitar el impulso de odiar a Braindrine por sus experimentos inmorales. Este fue un nuevo mínimo. La chica que soy. Las personas a las que he lastimado. Las cosas horribles que he hecho. No hay vuelta atrás. Painuel continuó explicando, cuanto más hablaba, más profundamente caía en la depresión. No te conocía antes, pero, todavía puedes hacerlo bien. Nunca es demasiado tarde para cambiar. Si empiezas con nosotros, te prometo que las cosas mejorarán. Tus padres aún te quieren, eres su hija. De hecho, sé que están muy preocupados por ti, solo tenemos que hacer que lo vean. Puede llevar un tiempo, pero podemos arreglarlo. Todo lo que se necesita es el primer paso. Podemos darte tú la vida de vuelta. Tan motivador como hubiera sido escuchar si Painuel no estuviera tan angustiada emocionalmente, simplemente no podía decidirse a ver nada bueno en su futuro. Su respuesta al discurso de Ileum? Se da la vuelta y se recuesta, acurrucándose en otra posición fetal y permaneciendo en silencio. Al ver esto, Ileum baja la cabeza, triste de ver que esta fue la respuesta de Painuel para mantener la fe. Extiende su mano con la intención de tranquilizar al adolescente con problemas, pero se detiene a mitad de camino una vez que se da cuenta de que el daño de mostrar lástima a alguien que ya está roto podría empeorar las cosas. Solo necesitaba tiempo para hacer frente, e Ileum retrae su mano. Estamos aquí por ti. Ileum dice sin culpa. Cuando estés listo, estaremos allí. Y con eso se aleja de la cama, dejando que Painuel tenga un tiempo a solas. El sonido de la puerta de la habitación al cerrar se la hizo temblar en la cama, recordándole que sus padres le habían cerrado la puerta de la casa en la cara. M Monstruo. Sal de aquí, Monstruo. Desde que fue secuestrada y transformada en un arma ASG, lo único que le impidió perder su alma ante sus creadores fue la voluntad de regresar a casa, a la vida que una vez conoció, mantuvo la fe en el amor de sus padres. Se crió en torno a la ideología de que los padres aman a sus hijos incondicionalmente, pero ahora que se le arrojó en la cara y lo que quedaba de sus esperanzas fue aplastado por la frialdad de la realidad, Painuel finalmente aceptó la derrota. Es demasiado. Su voz se quiebra mientras hace todo lo posible por evitar llorar, solo para fallar una vez que el peso de la situación la golpea por completo. Ella aprieta la posición fetal. El sonido del llanto de Painuel se podía escuchar fuera de la puerta de la enfermería contra la que se encontraba Ileum. Después de semanas de numerosas pruebas y rehabilitación, Painuel finalmente se adaptó a la vida en torno al laboratorio 8. Cuando no se sometía a una cirugía, pasaba su tiempo tirando de su peso en el laboratorio y ayudando en lo que podía, se mantuvo ocupada teniendo en cuenta que los laboratorios aún estaban en reconstrucción. En su tiempo libre, a menudo encontraba consuelo con los niños de los laboratorios de ASG, los niños a menudo actuaban como la muleta emocional de Painuel, a menudo eran los que ayudaban a poner una sonrisa en su rostro cuando se volvía vulnerable. Gracias al tiempo que pasó en el laboratorio, algunas de las deformidades de Painuel se estaban aclarando, sobre todo la corrección de su estructura ósea y su apariencia encorvada gracias a una dieta adecuada y fisioterapia además de su agenda ya ocupada. Aunque la extensión de Parasite, Buerdrive y Gae Volga permanecieron intactos y fueron objeto de más estudios antes de que pudieran eliminarse de forma segura. Las amistades con Ileum, Leud, Ibe y otros miembros de ASG surgieron cuanto más tiempo se quedó, la personalidad de Painuel como Carol le ha valido el alias juguetón de la novia favorita del Avo Octavo. Año 1. 17 de octubre, 00, 24. Después de un largo día de pruebas y terapia, Painuel regresó a su habitación para descansar por la noche. A pesar de hacer un desarrollo increíble, tanto mental como físicamente, había una cosa que permanecía. Su odio por Valentine y Brain Drain. No importaba cuánto intentara dejarlo pasar, siempre se encontraba volviendo a odiarlos por quitarle la vida. Venid a la gran catedral de la Divina Trinidad. Estaré esperando y también esculligir la voz de Valentine se reproduce en la cabeza de Painuel, recordándole el asunto pendiente que tenía con su secuestrador. Te veo allí. Valentine le dio a propósito la ubicación de esculligir y Painuel no podía entender por qué y estaba perdiendo el sueño ahora que tenía tiempo para sentarse y pensar en ello. ¿Por qué estaría tan dispuesta a compartir la información? Especialmente cuando sabía que podría haberla matado. Quizás la enfermera tenía motivos ocultos, lo que sólo hizo crecer la curiosidad de Painuel. Tenía preguntas y sólo había una forma de obtener respuestas, confrontaría a su enemigo al respecto antes de matarla. Esta era su nueva misión. Temprano a la mañana siguiente, Painuel abandona en secreto los laboratorios antes de que llegue el momento de su tratamiento psiquiátrico matutino para cortar la conexión con Brain Drain. Ella viaja a la gran catedral sólo para encontrarla en ruinas. Por supuesto que ella no sabría nada de esto porque fue noqueada durante la batalla, pero trató la destrucción como un obstáculo menor y procedió a investigar los escombros. Después de buscar un poco, descubrió el pasadizo a las catacumbas y con cautela bajó las largas escaleras. La investigación finalmente la llevó a las catacumbas donde se mete en el agua hasta los tobillos, la única fuente de luz proviene de la luz del sol que brilla desde el techo terroso de arriba. A pesar de su búsqueda, Valentine, ni la Skulligirl, no se encontraban por ninguna parte, sin embargo, sus ojos se posaron en una herramienta médica familiar que estaba plantada en el suelo, sólo una mirada y supo que ésta era la sierra para huesos que pertenecía a Valentine, allí. No había duda. Ella estuvo aquí. A pesar de todos sus sentimientos anteriores, no había una fuente de ira cegadora o ira incontrolable por parte del adolescente, ella simplemente se quedó allí, mirando con una mirada ilegible, tal vez debido al hecho de que todavía estaba atada a su máscara a través de los puntos arraigados. Paynuel se acerca a la sierra para huesos, ahora la toma por el mango y la tira del suelo. Al darse cuenta de que Valentine debe haberlo dejado atrás como una forma simbólica de dejar atrás su pasado con Skulligirl. Empezó a preguntarse sobre sí misma, preguntándose si era hora de que realmente siguiera adelante, no había experimentado nada más que dolor y angustia desde que conoció a Valentine, pero había pasado un tiempo aún mayor conociendo el amor y la atención del Laboratorio 8. Y gracias a ello se le dio la oportunidad de cumplir un destino mayor. Con una larga exhalación, Paynuel colocó su mano izquierda sobre su rostro y usa su fuerza sobrehumana para agarrar y tirar de la máscara con todas sus fuerzas, abordando el problema como arrancar una tirita, sin embargo, fue mucho más doloroso que el contexto. Encendido, resultando en un final sangriento. La máscara estaba profundamente arraigada en la piel, lo que sugiere que, quienquiera que haya sido la idea de ponérsela en primer lugar, no tenía la intención de que se saliera por ningún motivo. Después de quitarse la máscara a la fuerza, Paynuel quedó con la cara ensangrentada por algunas de las heridas abiertas, pero usó el agua para limpiarse la cara hasta que el sangrado se detuvo. Que como no podía verlo, no se podía decir lo mismo de las marcas que le quedaron en la cara, tenía cicatrices con los contornos de los puntos de la máscara, lo más probable era que eso no se arreglara ya que la máscara también estuvo puesta largo. Con el rostro despejado, Paynuel abrió los ojos y reveló sus ojos por primera vez en meses, tenía los ojos rojos, similares a los de Filia y Skigli, y la esclerótica negra. Por primera vez en mucho tiempo, sintió la brisa del aire a su lado y el cálido brillo de la luz del sol brillando sobre su rostro, mostrando que, después de todo lo que había pasado, no era un monstruo, sino una joven floreciente. Dejó caer los restos de la máscara en el agua y miró hacia la luz del sol, aprovechando en silencio el momento como el día en que recuperó su vida al comenzar una nueva, como miembro de la próxima generación de soldados Asg que luchan para proteger a su nación. De la corrupción. Paynuel se había ido, Carol renacido. Desviados Capítulo 2. Compañeros de Cuarto Año 1. 18 de Octubre Act 309, Pohorman Apartments. El jugador, Filia y Skigli se sentaron juntos alrededor de la mesa de cristal en la sala delantera en completo silencio, mirándose el uno al otro cuidadosamente como si se prepararan para un duelo. Skigli mueve sus ojos hacia el jugador, el jugador cambia sus ojos hacia Filia y Filia mira directamente a Skigli. No se dijo ni una palabra, pero en el lapso de tres segundos todos lanzaron sus brazos derechos hacia adelante, cada uno dibujando los signos de piedra, papel y tijera. Skigli dibuja papel. El jugador dibuja tijeras. Filia dibuja roca. Las tijeras del jugador vencieron al papel de Skigli y la piedra de Filia venció a las tijeras del jugador, convirtiéndola en la ganadora de la primera ronda. Retiran sus manos y toda la cuenta regresiva desde tres, dibujando otra mano una vez que llegaron a uno. Skigli dibuja roca. El jugador dibuja roca. Filia dibuja tijeras. Las dos rocas vencieron a las tijeras de Filia y ganaron un punto para ellas mismas, lo que llevó el juego a un empate de un punto cada una para los duelistas. Tiran de sus manos hacia atrás y dibujan de nuevo, contando hacia atrás desde tres. Skigli dibuja tijeras. El jugador dibuja papel. Filia dibuja roca. Tijeras cortan papel y piedra gana a tijera, Filia una vez más toma la delantera 2v1. El jugador se limpia el sudor de la frente y Skigli traga saliva ruidosamente, tal vez se estaban tomando el juego demasiado en serio. Era hora de otra cuenta regresiva. Tres, dos, uno, dispara. Skigli dibuja papel. El jugador dibuja roca. Filia dibuja papel. El papel vence al rock, las dos chicas eliminaron al jugador. Maldición. El jugador golpea con el puño el asiento de cuero del sofá. Necesitan pulir la roca. Cállate y acepta tu pérdida como un hombre. Sansón se burla de él con una sonrisa encantada ahora que ha perdido. Vamos, Filia. Tráelo a casa. Recuerda, Skigli, todo es divertido. Ganes o pierdas, siempre eres un ganador. Leviatán, a diferencia de Sansón, habló con calma a su anfitrión, no era de los que expresan una naturaleza demasiado competitiva, especialmente en un juego simple como piedra, papel o tijera. Ahora les tocaba a las damas. Filia vs. Skigli, el ganador se lleva el oro. Filia hace crujir sus dedos ligeramente al flexionarlos. Skigli empuja su boca hacia un lado mientras una sola gota de sudor desciende por un lado de su cara. Se puede escuchar un latido constante del corazón cuando las dos chicas se miran fijamente. El momento fue tan intenso que uno podría jurar que el efecto de sonido duelo isle del salvaje oeste se estaba disparando en algún lugar en el fondo, pero estaban demasiado concentrados en la mirada. Abajo para ver si esa era la realidad o no. En este punto, sí, se estaba volviendo demasiado dramático. 3, 2, 1, disparar. Skigli dibuja roca. Filia dibuja tijeras. Ver el resultado de sus sorteos hizo que Filia se agarrara del cabello, Samson, mientras gimía derrotada. Nooo. Skigli salta de alegría. Sí lo hice. Excelente. Fue un sorteo perfecto. Leviathan elogió alegremente a su anfitrión a pesar de estar tranquilo unos segundos antes. Estaba tan emocionado como ella, lo que significa que esa postura serena era sólo una artimaña. Mientras esos dos celebraban que Samson estaba tirando de la cara de Filia, ya fuera un acto de venganza por cómo ella estaba tirando de su cara o simplemente la forma habitual en que la castigó por estropear algo, en realidad no importaba, era Samson. Siendo Samson. Tenías un trabajo, chico. Afirma amargamente. No es mi culpa. Ella trató de protestar contra el tirón de su mejilla. Es un juego dejado al azar. El jugador se cruza de brazos y se encoge de hombros. No tiene sentido quejarse de eso, teje la cabeza. Ella ganó. Eso significa que nos decidimos por lo que ella quiere para la cena. Luego dirige el foco de atención al vencedor. Entonces, Sienna, ¿qué tienes en mente? Hay un lugar en la ciudad que parece. El jugador levantó la mano justo en medio de su oración. Voy a tener que detenerte justo ahí. Como si Skigli fuera a tomar eso, de hecho ya estaba anticipando sus acciones, lo imitó levantando su mano esquelética hacia el jugador. Y voy a tener que detenerte allí mismo. Sorprendido por su contestación, el jugador inicialmente la mira con ojos muy abiertos que luego se vuelven bizcos. A pesar de que él comenzó esto, tenía la impresión de que ella estaba tratando de despedirlo. Philly ajadea en silencio para lograr un efecto dramático y la atención de Samson estaba bien ganada ahora que jugaron con el jugador. Siempre estás tratando de mantenerme adentro, pero ahora estamos mucho más allá. ¿Por qué no me dejas salir? Necesito recordarte que acabamos de salir de ese fiasco de escudigirlo. Si la gente te viera caminando en público, entraría en pánico. No nos daría nada más que problemas. Oh. ¿Eso es todo? Preguntó Skigli luciendo menos que complacido. ¿Crees que no seré más que un problema? No, no quise decir eso. Solo digo. Skigli se pone de pie con la cabeza erguida de manera desinteresada, ahora desprecia al jugador. Si realmente fueras mi amigo, confiarías en mí lo suficiente como para estar en público sin causar una escena. Leviathan estará perfectamente oculto al igual que Samson se mantiene oculto. Tu injusto prejuicio hacia Philly es muy poco atractivo. Había un poco de descaro en su entrega. El jugador no estaba acostumbrado a la asertividad de Skigli, por lo que su declaración lo dejó sin palabras. Maldita sea. Esa fue una quemadura no intencional. Samson se burló con una sonrisa intrigada, si tuviera palomitas de maíz, felizmente estaría comiendo para ver el resultado. Philly es normal. El jugador habla ahora que superó su réplica. No tiene la boca cerrada con puntos de sutura, no le falta la mayor parte de la carne del brazo y todavía tiene ambos ojos. ¿No crees que la gente sume dos y dos? Los muertos tienen una alineación natural con Marie, así que verte los hará enloquecer. Skigli frunce el ceño con leve molestia, cansado de escuchar las mismas excusas. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Tengo a Leviathan. No puedo sucumbir a su control. Tú no sabes eso. Argumento. No eres inmune al Skulliart y tu voluntad está vacilando, así lo dijo Marie. Es solo cuestión de tiempo antes de que te pierdas. A pesar de mantenerse firme, escuchar esas palabras la lastimó un poco. Skigli se quedó en silencio para dejar que lo dicho se hundiera en no tienes fe en mí. Dijo suavemente, sonando desanimada y decepcionada. Me dijiste que usara el tiempo que tenía para vivir mi vida, pero he pasado la mayor parte de ese tiempo encerrado porque crees que me volveré loco y lastimaré a la gente. Solo estoy tratando de cuidarte, Siena. ¿Escondiéndome? El jugador deja escapar un gemido de frustración y niega con la cabeza por el hecho de que ella no estaba entendiendo el panorama general. No quería mantenerla adentro, y mucho menos sentirse prisionera, pero había demasiadas cosas que considerar y cada día que pasaba la influencia de Skulliart se hacía más fuerte. A pesar de saber todo esto, tuvo que reconocer que Skigli demostró ser bueno en los momentos ocasionales en los que estaba entre la gente, después de todo, tenían que mostrarle la ciudad, sin mencionar llevarla al apartamento después del alboroto de Marie. Contra los médicis y la ruina del centro. El jugador todavía tenía dudas sobre la situación, el peor de los casos tendría que ser para Soul, descubriendo que Skigli fue asesinado hace años, se convirtió en el anfitrión de un parásito y es la hija de una Skulli hirla anterior. Claro, el jugador sabía que Skigli no haría daño, pero la princesa era una historia diferente, también es por eso que mantiene su amistad unilateral con Marie fuera de la mesa. Filia toca el brazo del jugador para llamar su atención. Deberías confiar en ella. Quiero decir, ella sigue siendo nuestra amiga y con tu poder, así como con el de Leviathan, no hay forma de que pueda perderse y convertirse en un peón de Skulli hirla. Una Skulli hirla con la que te llevas bien. Agrega Leviathan. Al principio tenía mis dudas, pero ver el impacto que tienes en la chica dice mucho. Mira, deja de ser un marica y comamos. Me estoy muriendo de hambre. Incluso Sansón estuvo de acuerdo, pero solo por hambre. El jugador, aunque vacilante, suspira derrotado. Multa. Hurra. Skigli alegremente golpeó el aire con el puño en un completo cambio de humor de 180 grados. Busca detrás de una de las almohadas colocadas en el sofá y saca un menú que luego mostró a sus amigos. Entonces, como estaba diciendo, quería probar este restaurante. El jugador toma el menú y lo mira para ver lo que estaban sirviendo. ¿Estaba guardando esto escondido en el sofá en caso de que hubiere ganado? Pensó para sí mismo con una mirada sospechosa dirigida a Skigli, quien solo lo mira con la sonrisa más dulce en su rostro. Se ve muy bien. Filia comenta mientras se inclina para ver el menú. Sí. Supongo que sí. El jugador cerró el menú y lo volvió a colocar al frente. Uh, bondad meridiana, es como lo llaman. Un poco básico, pero lo que sea. Y sé exactamente dónde está, así que tomaré la iniciativa. Skigli declaró con orgullo, feliz de haberse ganado a su amiga. Leviatán, ya sabes qué hacer. Por supuesto. Se retrae en la cabeza de Skigli, permitiéndole insertar su coleta. ¿Qué estás de humor para hoy, Sansón? Filia le preguntó a su parásito. ¿Quieres probarte un sombrero o vas a hacerte pasar por una diadema? Sansón no tenía ningún interés en esto último y saca la lengua ante la idea de sonreír durante horas y horas. Tomaré el sombrero. Si termino sonriendo más, mi cara se congelará. Al menos serías agradable de ver. El jugador murmuró con indiferencia. Escuche eso, culo inteligente. Bueno. Al ver que ese era el punto, el jugador disfrutó de las palabras de Sansón, pero no pasó nada, todo fue muy divertido. De todos modos, un sombrero podría ser bueno para ti. Se supone que hace frío hoy. Filia, ¿compraste esa chaqueta que te dije que compraras? Su respuesta inicial llegó en forma de un largo EEEE, que proporcionó una respuesta obvia, G. Bueno, eh, ya ves. Tomaré eso como un no. El jugador casualmente sacó su sudadera con capucha del armario de la sala de estar. Quería hacerlo. Hum, quiero decir, iba a... Simplemente lo olvidé. Uh, Skigli no tiene una chaqueta. Realmente no necesito una chaqueta. Skigli respondió a la declaración de Filia. Gracias a Leviathan ya estoy bastante caliente. Hay un pequeño dato interesante que llamó la atención del jugador. Supongo que tiene más que ver con su relación simbiótica. Ya sé que Leviathan es capaz de repartir una gran potencia de fuego, literalmente, así que tiene sentido. Sí, eso es exactamente correcto. Pero todavía tengo una chaqueta para cubrirme la espalda. ¿Ves, Filia? Skigli está más que preparado. Filia se puso de pie con un puño confiado apretado con fuerza en su pecho. No hay necesidad de preocuparse. Puedo manejar un poco de viento. Ella afirmó con confianza con una sonrisa arrogante. Desafortunadamente para Filia, un poco de viento no la recibió una vez que salió, estaba por debajo de los 40 grados y todos estaban vestidos apropiadamente para el clima. Skigli vestía una cómoda gabardina de doble botona dura que emitía una vibra de drama con clase, y aunque la sudadera con capucha del jugador era más informal, era lo suficientemente gruesa como para mantenerlo abrigado, y el gorro de lana que usaba era cómodo en la cabeza. Filia tenía los brazos metidos en el otro mientras olía incontrolablemente gracias a su nariz que moqueaba. Su uniforme no estaba diseñado para esto, como si el largo de su falda no fuera una prueba, la única parte de ella que estaba abrigada era básicamente Samson, ya que estaba protegido debajo de su sombrero informal. El trío llega a un semáforo en rojo y, mientras espera que pase el tráfico, el jugador mira a la temblorosa Filia con una sonrisa deliberadamente destinada a imitar la suya de antes. MHM. Ahora, ¿qué aprendimos? Preguntó con una gloriosa cara de te lo dije. Desuéltalo, Filia soltó un largo resoplido justo cuando su nariz comenzó a moquear. Su respuesta y expresión infantil era todo lo que necesitaba ver y, francamente, no tenía precio. La próxima vez me escucharás. Continuó burlándose de ella, pero al mismo tiempo se quita la sudadera con capucha y la envuelve. Filia siente un calor reconfortante rodear su torso y pronto se da cuenta de lo que ahora tenía descansando sobre sus hombros. Ella mira al jugador y lo ve sin su sudadera. Jugador, no tienes que... Ella hace otro fuerte resoplido en medio de su oración, dame tu sudadera con capucha. Él pone los ojos en blanco y se ríe, demostrando que no se dejó engañar. Claro que lo eres. Es por eso que tu nariz sigue goteando, ¿verdad? Estoy bien. De verdad. Además, no quiero que te resfríes. A diferencia de usted, estoy en capas, señora Muslos. Su comentario le valió un suave empujón a través de un suave golpe en la cadera. Oye, ¿recuerdas lo que pasó la última vez que hablaste así? Era evidente por la expresión de Filia que estaba jugando con sus bromas, los dos comparten una risa amistosa juntos y Skigli observa con una sonrisa, pero se desvanece lentamente ya que no pudo evitar sentirse excluida. Comenzó a preguntarse si estaba permitió participar en su risa. Ella mira hacia un lado y pone una cara seria. Capítulo 6. Vidas normales. Después de los eventos recientes del alboroto de Marie contra Lorenzo y su organización, las cosas alrededor de New Meridian finalmente comenzaron a calmarse, y con Skigli desaparecida, Meridian finalmente pudo encontrar la paz. El área del centro de New Meridian ahora estaba cerrada al público para su reconstrucción e investigación. La princesa Parasoul hizo que las garcetas negras buscaran por todas partes a Marie y Valentine, así como a cualquiera de sus asociados, pero no hubo avistamientos desde el incidente. Umbrella pudo recuperarse por completo y ha recibido un entrenamiento especial de su hermana en un lugar discreto lejos de la civilización. Desde el incidente, Parasoul se ha vuelto bastante protectora con su hermana, pero nunca llegó a un punto insoportable para el Renoir más joven. De hecho, su tiempo juntos los ha acercado más. Skigli y Leviathan se mudaron con Filia, Samson y el jugador, a pedido de Filia, y el trío pasó sus días fortaleciendo su asociación, para Leviathan y Samson solo era cuestión de ponerse al día. Han pasado algunas semanas desde el incidente de Skull Hills y la paz vuelve a descender sobre el extenso Canopy Kingdom. Un lunes por la mañana, Filia y el jugador se ven juntos en la orilla de un río poco profundo lejos de la ciudad. Filia estaba descalza en el agua hasta los tobillos mientras el jugador la supervisaba en tierra con su sombrero, calzas hasta los muslos y zapatos a su lado. Filia se estaba concentrando en silencio casi como si estuviera meditando. Punto 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 ella tomó una respiración profunda y dejó escapar una exhalación extensa. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM. El jugador tarareaba en el lado que se volvió cada vez más molesto. NGH. Filia empuja su boca para dejar de escucharlo e intentar hacerle un gesto para que guarde silencio. Solo sigue concentrándote, Filia. Samson dijo en medio de tratar de mantener la calma y la concentración. Lo estoy intentando pero... HMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM. Empezó a vendar su pie haciendo crujir la hierba debajo de su zapato. No estaba haciendo el área más pacífica. Pronto llegó a un punto en el que Filia y Samson rompieron su concentración y reconocieron al jugador por sus interrupciones. Jugador. Filia gritó solo para ver que él ni siquiera les prestaba atención. El jugador tenía los ojos cerrados y movía su cuerpo como si estuviera bailando. Esto es más evidente ya que tenía un par de auriculares en los que estaba reproduciendo una canción lo suficientemente fuerte como para ser escuchada desde fuera de las orejeras. ¿Está bailando? Preguntó Samson. Uff. Filia puso los ojos en blanco y se acercó a él con los pies mojados. Ella se paró detrás de él con las manos en las caderas. Jugador. No podía escucharla con lo fuerte que sonaba la música. Siguió bailando sin darse cuenta de su presencia. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM. Nunca lo verás venir. De repente estalló en una canción que hizo que Filia se estremeciera. Oye. Filia grita un poco más fuerte. Verás que mi mente es demasiado rápida para los ojos. Estás acabado. Para cuando te golpees. Tu última sorpresa. Oh oh oh. Ella suspira y extiende su mano para tocarle el hombro. Al sentir su toque, abrió los ojos y miró por encima del hombro para ver a Filia parada frente a él. Se bajó los auriculares para que quedarán alrededor de su cuello. Oh, hola. ¿Terminaste? ¿Hecho? Preguntó con las manos en las caderas. No podía concentrarme con tu canto. Oh oh. ¿Estaba cantando tan fuerte? Lo siento. Él le sonrió inocentemente antes de mirar sus auriculares. Filia ni siquiera podía estar enojada o molesta con él, ver su sonrisa hizo que le devolviera una antes de reírse de su respuesta despreocupada. Se supone que debes estar enseñándome. Estoy aprendiendo tanto como tú. Todavía es una experiencia nueva para mí también, pero intentémoslo. Sin distracciones. Derecha. Apretó el puño con entusiasmo y corrió de regreso al río mientras el jugador se acercaba al borde de la orilla. El jugador respira hondo y cierra los ojos con Filia y Samson, sin saberlo, siguiendo su ejemplo exacto. Ahora, relájate. Despeja tus pensamientos. Él le habla con calma. Derecha. Bien. Purifica tu mente. En este mismo momento, el mundo está desconectado y estás libre de preocupaciones. El sonido de los elementos que rodeaban a Filia comenzó a desvanecerse, el flujo constante del río moviéndose corriente abajo, las hojas de los árboles susurrando por el suave golpe de la brisa, todo quedó en silencio. Incluso hubo un punto en el que la sensación del agua rozando sus tobillos se volvió nula. El área a su alrededor estaba completamente en blanco, lo único que podía sentir era la presencia del jugador y viceversa para Samson. Ah. Ay. Puedo sentirte. Nuestras mentes están sincronizadas. Ahora piensa en nuestro primer encuentro y todo lo que nos llevó hasta ahora. Sin palabras, pregúntate, ¿qué has ganado de nuestro encuentro? ¿Qué es? ¿Qué más quieres? Yo haré lo mismo. El jugador le preguntó a Filia. Inicialmente, Filia sintió que la respuesta habría sido simple, pero cuando trató de pensar, era más compleja de lo que pensó originalmente. Curiosamente, el jugador pudo sentir su vacilación, pero permaneció en silencio para poder encontrar la respuesta. Cuando comenzó su viaje por primera vez, lo único que podía recordar era un miedo intenso a lo desconocido, el mundo que una vez conoció era un completo misterio y lo único que podía recordar era un recuerdo tenue en forma de Carol, a quien ella sentía una intensa culpa por. El viaje afectó emocionalmente a la joven amnésica y se encontró recurriendo a un poder mucho más grande que ella, el Skull Arts. Con un objetivo en mente, se propuso la misión de cazar el artefacto y desear recuperar su memoria para enmendar sus acciones con Carol y recordar quién era ella, pero un fatídico encuentro con el jugador la ha llevado por un camino de iluminación. Encontró significado en sí misma a pesar de la pérdida de la memoria y se dio cuenta de cuánto había ganado hasta el punto de darse cuenta de que insistir en un pasado culpable no podía darle un futuro feliz, especialmente si tenía que convertirse en un monstruo o en el proceso, un destino. Ella sintió que el jugador, y todos sus amigos, la salvaron. Con su conciencia despejada y una firme creencia en luchar por un nuevo futuro que pueda compartir con sus seres queridos, incluido su reencuentro con Carol, Filia encuentra su respuesta con una sonrisa. No compartieron una palabra, pero en ese mismo momento algo hizo clic entre ellos. El velo de aura violeta rodeó a Filia en un resplandor de gloria, el agua que la rodeaba se rompió y quedó de pie en un pequeño círculo de tierra seca. Al sentir este repentino aumento de poder, Filia abre los ojos y se mira las palmas de las manos en estado de shock. Vaya. ¿Qué es? Ahí vamos. Lo hiciste. El jugador la aplaudió por encontrar la respuesta. ¿Lo hice? Pero esto se siente loco. ¿No te acuerdas? Usaste ese poder para vencer a la espeluznante monja. Una vez que nos damos cuenta de cuánto nos necesitamos unos a otros, nuestros corazones se conectan. Las personas confían en el poder del Skulliart por codicia y, a su vez, son vencidas por la corrupción. Pero para ti y para mí dependemos el uno del otro. Es por eso que no necesitamos depender de nada más que de la fuerza que creamos el uno para el otro. Creo que lo entiendo. Es gracioso porque cuando estaba solo pensaba que el Skulliart era mi única opción. La única oportunidad que tendría para hacer las cosas bien, pero conocerte me hizo ver lo contrario. Él la siente con la cabeza en la comprensión. Cuando vine aquí por primera vez, todo lo que me importaba era salirme con la mía. No pensaba en nada más que en mis deseos. Era egoísta, pero luego me di cuenta del panorama general y de lo que está en riesgo. Me ayudaste a aceptar eso y esta parte. Yo juego. Filia lo mira con una mirada silenciosa, su aura permanece en calma con un suave flujo en contraste con su violenta erupción contradoble. El jugador mira al cielo y se encoge de hombros. Supongo que no se puede evitar, dije que no me alinearía con todo el asunto del héroe, pero al final del día estoy orgulloso de mí mismo. Superé mi propia codicia y me di cuenta de que mi poder provenía de tú. Puso sus manos en los bolsillos de sus jeans y miró a Filia, devolviéndole la mirada. Gracias por ayudarme a ver eso. Tu poder es increíble. Una vez que sus ojos se encontraron, Filia se puso de pie con un suave suspiro pero sintió una gran cantidad de logros. Su aura cae, pero a diferencia de antes, no se sintió abrumada por la fatiga, algo que ni ella ni el jugador se dieron cuenta. El agua volvió a su estado natural, fluyendo por sus tobillos. No. Ella negó con la cabeza para descartar su declaración anterior. Es nuestro poder. Nuestro poder es increíble. Uuuuuk. ¿Se detendrán ustedes dos? Esto es horrible. Sansón gimió. ¿Qué? ¿Estás celoso o algo así? El jugador bromeó. ¿Diablos? No. ¿Crees que alguien quiere escuchar esa tontería de la amistad? El jugador se encogió de hombros. Creo que sí porque todavía están leyendo. ¿Qué? Preguntaron tanto Filia como Sansón. Nada. Bueno, de todos modos, tengo que irme al trabajo, así que deberíamos empezar a regresar. Filia sale del río para buscar sus cosas. Tenía la intención de preguntarte sobre eso. ¿Qué te parece el nuevo trabajo? Está bien. Lo que sea que ponga el pan sobre la mesa, ¿verdad? Aunque preferiría estar trabajando como Eret. Sé que para Soul está demasiado ocupado para ver mi entrenamiento personal, así que ser un rudo tendrá que esperar. H.M.P.H. Conociéndote, no me sorprendería si te acobardases. Como si fueras capaz de manejar estrictas prácticas de combate. Comentó Sansón. Lo primero que haré una vez que me convierta en soldado será arrancarte de la cabeza de Filia. P.P. Pero eso dolería. Filia responde tímidamente cuando obtuvo la imagen del jugador tirando de Sansón, que básicamente solo estaba tirando de su cabello. Cierto, cierto. Encontraré alguna forma de poner a Nappy calzas largas en su lugar. Morirás en el intento, Ki. La réplica de Sansón fue interrumpida cuando el jugador colocó el sombrero de Filia en su cabeza y lo dejó amortiguar agresivamente. Sombra. El jugador sonrió. ¿Vas a estar bien caminando de regreso por ti mismo? Una vez que retiró la mano, Filia se ajustó el sombrero en la cabeza para que fuera cómodo para Sansón. Estaré bien, no te preocupes por mí. Solo muévete, no quiero que llegues tarde. Skilly, Leviathan, Sansón y yo te estaremos esperando. Cuídate. Siempre. Él la siente hacia ella con una sonrisa. De vuelta en su hotel, Skilly se sentó junto a la ventana completamente aburrido. Se vio obligada a ver pasar la hermosa mañana. No es justo. Ella suspira mientras descansa su mejilla en su palma. Ojalá hubiéramos podido ir con ellos. Me siento igual. Leviathan estuvo de acuerdo. Pero el jugador nos quiere escondidos y supongo que por una buena razón. ¿Por una buena razón? ¿Estás hablando del otro día? Pregunta mientras mira por el rabillo del ojo entrecerrado al parásito. Leviathan no quería este tipo de atención sobre sí mismo, pero ahora que estaba en esta posición iba a tener que explicarse. Bien. El otro día. No hace mucho tiempo, el jugador, Filia y Skilly salieron a cenar a uno de los restaurantes locales en New Meridian. Samson no estaba bajo la presión de un sombrero, pero se vio obligado a mostrar una sonrisa permanente con los ojos cerrados para que pareciera que no era más que una diadema. Esta congelación expresiva pasó factura durante largos períodos de tiempo, ya que sus mejillas terminaron con calambres, pero para obtener alimento en su sistema, siguió actuando. Leviathan estaba escondido dentro de la cabeza de Skilly por lo que su presencia estaba completamente oculta. El jugador se sentó al otro lado de la mesa frente a las dos chicas. Desde que llegaron, los otros clientes miraban intensamente a los tres amigos gracias a Skilly. Fue una situación incómoda que los hizo sentir incómodos. ¿Por qué todos nos miran así? Filia susurró mientras intentaba leer el menú. Nada de que estemos aquí es normal. Creo que le tienen miedo a Siena. El jugador susurró hacia ella. Miedo de mí. ¿Por qué? Skilly preguntó con preocupación en su voz. El jugador dejó su menú y levantó una ceja ante su pregunta. ¿Quieres decir aparte del hecho de que has estado hablando sin usar la boca? Eres un zombie. Seguramente podemos encontrar una mejor clasificación para mi condición. Los zombies son cadáveres sin alma con intenciones sin sentido. En caso de que no te hayas dado cuenta de que tengo alma. Ella dice esto con una sonrisa de suficiencia, refiriéndose a su habilidad innata para cantar con una pasión ardiente. Las últimas líneas de su declaración fueron incluso parcialmente cantadas para probar su punto y fueron bellamente pronunciadas. Esa es una muy buena manera de decirlo, Siena. Pero ahora mismo solo quiero comer. El jugador respondió, ahora recostándose en su asiento. Mientras hablaban, se vio a una de las camareras peleando contra sus compañeros de trabajo en el fondo. La estaban empujando a la fuerza hacia su puesto, pero a pesar de sus mejores esfuerzos, ella no era rival para el poder de dos. Una vez que estuvo dentro de su espacio, el trío notó a la camarera, pero finalmente se perdió la parte en la que estaba en contra de su voluntad y la enfrentó. Estaba temblando incontrolablemente mientras trataba de mantener una sonrisa amistosa para mantener las apariencias por el bien del restaurante, pero el miedo obviamente era un factor aquí. www.bienvenidoa.u.meridiangodness. Seré su camarera por la noche, mm, puedo tomar su pedido. Tenía su lápiz apuntando al pequeño blog de notas, pero sus manos estaban fuera de control por el temblor. El jugador vuelve a mirar el menú para encontrar la sección que le interesa. Uh, uh, sí, tendré el especial de Meridian. Para beber, solo tomaré un vaso de agua y eso es todo para mí. Me gustaría una hamburguesa con queso con papas fritas y un batido, por favor. Filia solicitada sin necesidad de menú. M-M-M-H-M. La camarera anotó sus pedidos y finalmente se volvió hacia Skigli. ¿Y tú? Una vez que se enfrentó a Skigli, la camarera fue recibida por el joven contiello que le tendió los brazos y asumió una apariencia sin vida. Su boca quedó abierta para revelar, justo más allá de sus puntos, largos hilos de saliva espesa que caían del techo de su boca. Ra-A-I-Rings, ella gimió juguetonamente después de hacer su mejor personificación de zombie. Gritos de horror llenaron el establecimiento que solo fue complementado por las exageradas reacciones de los clientes. Todos dejaron su comida y el personal saltó sobre el mostrador para correr hacia la salida, todo el restaurante quedó vacío en cuestión de segundos, dejando al trío sentado en silencio. Skigli parpadea esporádicamente y Leviathan salió de su cabeza para ver el edificio vacío. ¿Entonces, eh, ramen en la estufa? El jugador preguntó al grupo. Lo parece. Filia se quedó llorando con humor sobre la mesa. En la actualidad. Vamos, Leviathan. Seguramente no había nada de malo en un poco de diversión. Skigli se cruzó de brazos e hizo un adorable cuchero con la cabeza erguida. Per por supuesto que no. Respondió con una sonrisa de apoyo, pero en realidad creía que había un momento y un lugar para todo, pero en general no había nada de malo en que Skigli solo se divirtiera un poco, algo que no ha tenido la oportunidad de hacer en los últimos años. Últimos 14 años. Skigli abre el ojo para ver su sonrisa y se encuentra riéndose casi inmediatamente antes de acariciar un lado de su cara. Oh, Leviathan, eres tan lindo. No puedo estar enojado contigo. Leviathan se ríe de placer mientras Skigli acaricia su mejilla haciendo que el parásito se enrosque alrededor de su anfitrión cariñosamente. El sonido de la puerta principal abriéndose llamó la atención del dúo. Filia entró en la sala de estar poco después, quitándose el sombrero para Samson. ¡Gah! Realmente apesta estar debajo de esa cosa. Samson se quejó. Lo siento, Samson, supongo que este no es tan cómodo como el anterior. La próxima vez elegiré uno mejor. Samson extendió sus brazos y agarró las mejillas de Filia, para consternación de esta última, y tiró de ellas mientras pateaba imitando una pequeña rabieta. Ya te dije que odiaba esa cosa. Pero el precio era correcto. Intentó explicárselo, pero no pareció influir en las acciones de Samson. Ver su pelea hizo reír a Skigli. Ustedes dos son como el aceite y el vinagre. En este punto estoy empezando a sentir pena por Filia. Leviatán dijo tras la observación. Samson retrajo sus extremidades y volvió a parecer como cabello normal. ¿Puedes, gusano? Entonces, Filia, ¿cómo te fue? Preguntó Skigli. Después de frotarse las mejillas, Filia mira a Skigli con una sonrisa positiva. Fue genial. Todavía estamos tratando de entender las cosas, pero creo que hicimos un buen progreso hoy. Espléndido. Dime, ¿cómo se siente? Es, uh. No estoy seguro de saber cómo describirlo. Um, se siente realmente fortalecedor. Como si me golpeara con esta oleada de energía que me hace sentir poderoso. Nunca había sentido nada gusta. Ah, au. Ojalá pudiéramos intentarlo. Tal vez el jugador no confíe lo suficiente en nosotros. No, no. No pienses así. Filia abanicó su mano con desdén ante la idea. Es posible. Ella continuó. Pero no pasa nada. Además, tendría sentido que él practique más contigo, ustedes dos son buenos amigos. Aún así, desearía que me diera una oportunidad. Puedo demostrar que soy un compañero bueno y confiable. Filia inclina ligeramente la cabeza hacia un lado. ¿Eh? Escúchame. ¿Sabes cómo quiere que nos quedemos adentro debido a nuestros parásitos? Él quiere que tú te quedes aquí. Samson corrigió. Skigli y Leviathan miraron a Samson con los ojos entrecerrados, pero decidieron no prestarle atención. Entonces, ¿sabes cómo quiere que nos quedemos adentro debido a nuestros parásitos? Estaba pensando en encontrar un lugar para trabajar para que podamos ayudar a pagar el alquiler y conseguir comida. ¿Sabes que en realidad estaba pensando lo mismo? ¿No sería genial si todos pudiéramos trabajar en el mismo lugar? ¿Sí? Eso sería genial. Leviathan, ¿qué piensas? Estoy por ello totalmente. Él respondió. Es lo mínimo que podemos hacer por todo lo que ha hecho por nosotros hasta ahora. Si trabaja demasiado, terminará tirándose al suelo. ¿Samson? Filia preguntó. Honestamente, no me importa. No tenía entusiasmo alguno. Ese es Samson hablando de por supuesto, así que supongo que tenemos nuestra respuesta. Skigli sonríe felizmente ante las respuestas positivas y casi salta de alegría ante la idea de hacer algo más que quedarse adentro. Entonces, ¿dónde trabaja? Una transición después. Bienvenido a BF Royality. ¿Puedo tomar su pedido? El jugador preguntó cuando el próximo cliente en la fila se acercó al mostrador. BF Royality es una conocida cadena de restaurantes de comida rápida establecida en Canopy Kingdom y las tierras vecinas, incluido Chess Kingdom. La empresa compartía un mercado competitivo con sus rivales Wack Arnold's, Taco Spell, Marvés, Penis, etc. Después de tomar el pedido del último cliente y darle su cambio, el jugador cerró el registro y esperó a la siguiente persona. Era una mañana bastante lenta, por lo que no había muchos clientes. Uno de sus compañeros de trabajo, que estaba trabajando en el registro junto a él, notó lo lento que era y mostró preocupación. ¿Oye, estás bien? Ella preguntó. ¿HMM? El jugador la mira después de frotarse entre los ojos. No parece ser el mismo hoy. Como si no hubieras dormido nada. Ya, estoy bien. Solo, tuve una mañana ocupada. Me las arreglaré. ¿Por qué? ¿Te preocupaste por mí, Fen? Fen era una joven peculiar, su rasgo más distinguible era su cabello que tenía dos tonos, blanco y negro. Su flequillo era blanco mientras que el resto de su cabello era negro. Tenía dos pájaros enigmáticos posados en su cabeza, en realidad parecían algún tipo de accesorio para la cabeza que uno podría asumir inmediatamente al verlos, y tenían dos largas plumas adheridas a ellos, a juego con su cabello, una era blanca y la otra era negra. No. Solo estaba preguntando. Ella respondió con una expresión burlona. Tú también casi llegas tarde otra vez. Sigues resbalando y terminarás siendo despedido. ¿Yo? ¿Despedido? No voy a ser despedido. No tienes nada de qué preocuparte, créeme. Sin embargo, aprecio toda la preocupación. Je, nunca dije que estaba preocupado, pero me alegro de ver que puedes endurecerlo. Y parece que tenemos más clientes, así que volvamos al trabajo. Su brillante sonrisa tenía una forma de animar el paso del jugador. El jugador se enfrentó a los clientes en la fila. Bienvenido a Breffy Royalty. Puedo tomar tú. Hola jugador. Tanto Filia como Skigli lo saludaron. Oh Dios mío. Exclamó mientras retrocedía hacia la máquina dispensadora de refrescos estacionada detrás de él. Fen se estremeció ante su repentino arrebato y lo miró. ¿Qué ocurre? Preguntó Fen. Nada. Nada en absoluto. Hum, me voy a tomar un descanso. Ocúpate de las cosas por mí aquí. ¿Descanso? Pero acabas de llegar. Gracias por entender. Saltó sobre el mostrador a toda prisa y agarró a sus amigos por la muñeca, arrastrándolos hacia la puerta lateral que conducía al estacionamiento. Verlo actuar de manera tan extraña solo hizo que Fen se sintiera preocupado nuevamente, no solo eso, sino que también causó una escena para los otros empleados y clientes. ¿Dónde está el fuego? Filia preguntó mientras sostenía su sombrero sobre su cabeza con una mano. ¿Qué están haciendo ustedes dos aquí? No deberían estar afuera. Queríamos conseguir trabajos para ayudar a pagar el alquiler. Pensamos que sería bueno si los tres pudiéramos trabajar juntos. Skigli explicó. No. ¿Cómo? Porque no es seguro para ustedes dos estar en público con sus parásitos. No quiero que ustedes dos sean ejecutados en caso de que algo suceda. ¿Sabes lo malicioso que es Samson? Al oír esto, Samson se quitó el sombrero de la cara. Estás tratando de irte ahora mismo. El jugador rápidamente lanzó su mano hacia abajo sobre el sombrero para mantener a Samson abajo, pero aún se resistía agresivamente. ¿Ves? La más mínima molestia y está fuera de control. N-N-N-G-H. Estoy tratando de controlarlo mejor. Filia habló mientras su cabeza era sacudida por los dos chicos que luchaban por dominar al otro. El jugador mira a Skigli. Hablando de parásitos, ¿dónde está Leviathan? Saliendo de la órbita vacía de Skigli, que estaba oculta por su gran flequillo, apareció Leviathan con una sonrisa adorable. ¿Usted llamó? Gah. El jugador saltó ante su repentina aparición. ¿Estás en su cabeza? ¿Como todo tu cuerpo? Leviathan puede permanecer escondido de forma segura allí mientras estoy en público. De esa manera puedo ponerme otra coleta para tapar el agujero. ¿Ves? Skigli agarró su coleta izquierda y tiró de ella para mostrar lo que quería decir. Se abrió y reveló el agujero que Leviathan solía ocupar cuando estaba fuera. Después de que ella volvió a poner la coleta, que básicamente se estaba usando como accesorio en este punto, el jugador reconoció su convincente encubrimiento. Está bien, pero eso realmente no excusa a todo lo demás. Todo tu estado de ser no es normal. Le ruego me disculpe. Puso sus manos en sus caderas con una mirada poco divertida. No lo dije de una manera ofensiva. Estoy hablando de los puntos en tu boca, el ojo que te falta, el agujero en tu cabeza y espalda, la piel azul. Sin mencionar que tu brazo izquierdo es casi un esqueleto. Gente van a notar esas cosas. Aunque no quería admitirlo, el jugador planteó un buen punto. No podrán ver los agujeros. La coleta cubre el agujero en mi cabeza y mi flequillo cubre el ojo. También mis mangas cubren mi brazo. En cuanto a mi espalda, tal vez pueda usar una camisa que la cubra. Señoras, aprecio lo que están tratando de hacer, pero tenemos que apegarnos a lo que hemos estado haciendo durante las últimas semanas. Es más seguro. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó una voz masculina detrás del jugador. El jugador sabía a quién pertenecía la voz y se dio la vuelta para mirarlo. Hola, jefe. Lo siento. Solo estaba. Tenemos clientes allí. Fen no puede manejar su trabajo y el tuyo. Luego notó a Skigli y Filia detrás del jugador. ¿Quiénes son estos dos? Oh. Estos chicos son mis amigos, tenía que hablarles de un asunto bastante importante. El jefe no pudo evitar preguntarse qué pasaba con Skigli considerando su piel azul y su boca cosida. Su aparente mirada hizo que el jugador y Filia se preocuparan por cómo reaccionaría ante su apariencia. ¿Por qué tiene la boca cerrada con puntos? Señala con el pulgar hacia Skigli mientras mira al jugador. ¿Y por qué ella es azul? El jugador envolvió un brazo alrededor del hombro de Skigli y usó el otro para señalarla con el dedo. ¿De ella? Este es, hum, es su disfraz de Ayoen. ¿Sí? ¿Disfraz de Ayoen? Cuestionó su jefe. MHM. Es otoño, señor, y Ayoen se acerca muy rápido. Realmente le ha gustado su atuendo y no puede evitar usarlo. 24-7. Por supuesto. ¿Cómo podría olvidarme de Ayoen? Es uno de los eventos más esperados del reino. Ya no digas, el jugador respondió con desinterés en el tono. Puso ambas manos sobre Skigli y Filia y los empujó hacia adelante. De todos modos, ya se estaban yendo, así que adiós. Espera, jugador. Estoy interesado en mantener a tu amigo cerca. ¿Qué? Él exclamó. Sí. Nunca había visto un disfraz tan real. Es tan real que apenas puedo creerlo. Ella puede trabajar como la mascota de BR para las vacaciones, creo que eso realmente atraerá a algunos clientes. Nuestros rivales tienen sus propias mascotas. Así que es hora de que finalmente demos un paso al frente. Señor, realmente no creo. El jefe había terminado de prestarle atención al jugador ahora que su mente estaba decidida. Hola, cariño. ¿Te gustaría trabajar como mascota? Skigli sonríe y aplaudió. Eso suena encantador. ¿Qué tendría que hacer? Es fácil, solo quédese afuera y haga lo mejor que pueda para atraer a más clientes. Lo anunciaremos como el especial de Ayoen, para animar a la gente. Suena divertido. ¿Cuándo empiezo? ¿Cuándo estás disponible? Puedo comenzar hoy. No me sucede nada en casa, así que empezar de inmediato es perfecto. El jefe sonrió brillantemente a Skigli. Excelente, excelente. Me gusta tu entusiasmo. Siempre podríamos usar esa energía a bordo. Al ver el momento oportuno para saltar, Filia da un paso adelante con ojos esperanzados. ¿Podría tener un trabajo también? ¿Puedo empezar hoy? ¿Tú también? Wow. Nunca he conocido a personas tan dispuestas a trabajar en un local de comida rápida. No puedo decir que no a una cara tan linda, puedes trabajar en la caja registradora con Feng. Filia levantó su puño en el aire y dejó escapar un victorioso Yai. De la manera más linda posible, pero esta noticia no era buena para el jugador. Pero trabajo en el registro con Feng. Le mencionó a su jefe. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Unos minutos más tarde, el jugador estaba limpiando el baño. Mostró su molestia con una mirada amarga en su rostro mientras trapeaba el piso. Esto es tan estúpido. ¿Quién es contratado el primer día sin tener que llenar una solicitud en esta época? Juro que es solo porque el jefe es un asqueroso. Mojó la fregona en el agua y volvió a limpiar en un ataque de mal humor. Aún así, será bueno que entre algo de dinero extra. Siempre y cuando no llamen demasiado la atención, todo debería estar bien. Parece que he terminado aquí, mejor ve a tirar el agua de la fregona afuera. Una vez que el piso estuvo trapeado, tomó el balde por el asa y salió del baño. No mucho después de que se fue, uno de los inodoros estaba tirado y salió uno de los clientes, sus botas estaban sucias y dejaban huellas de barro en el piso que alguna vez estuvo limpio mientras se dirigía al lavabo. ¡Bicho raro! El hombre claramente se dijo a sí mismo en voz alta mientras se lavaba las manos. El jugador regresó al vestíbulo principal solo para descubrir que el lugar estaba lleno de negocios. Filia y Fenn estaban llenos de pedidos. ¿Qué demonios? ¿Cómo se llenó tanto este lugar? Solo estuve limpiando el baño durante 10 o 15 minutos. Se dio cuenta de que su jefe anotaba información en un portapapeles, muy probablemente atendiendo a las estadísticas del negocio. Se acercó con la fregona y el cubo todavía en la mano. Yo, jefe. ¿Qué pasa? Jugador, estamos haciendo una matanza. No tengo palabras para lo bien que lo estamos haciendo un lunes. Sí, supongo, pero la mayoría de ellos son adolescentes por lo que parece. ¿No deberían ir a la escuela? Diablos si lo sé. Podrían ser vacaciones. H.M. O tal vez hay algo en el menú del desayuno que todos están locos. Dos adolescentes que pasan con sus pedidos en una bandeja caminan junto al jugador y su jefe. Oye, ¿viste a la chica nueva afuera? Preguntó el primer adolescente. Por supuesto. Ahora tienen cosplayers trabajando en Befis. Eso es tan sexy. Sin mencionar que la chica azul afuera tiene un trasero loco y bonito. Cierto. Voy a ver si puedo conseguir su número. Un poco raro, su boca está toda cosida de forma realista, ¿cómo se supone que va a dar una buena mamada? Podría ser solo parte del disfraz, hermano. Cierto, cierto. Ella es tan sexy. Solo quiero. El jugador y su jefe escucharon a los chicos, el primero de los dos negó con la cabeza. Por supuesto. El jugador suspiró. ¿Ves? Te dije que traer a esa chica a bordo sería una buena idea. Ahora todo lo que hacemos es sentarnos y dejar que el dinero fluya. El jefe escribió la última de sus notas y alegremente se dirigió a la oficina. El jugador, por otro lado, todavía estaba escéptico sobre la situación, miró hacia la entrada principal para ver a Skigli rodeada de clientes entusiastas, la mirada en su rostro insinuaba alegría por llamar tanto la atención sobre el establecimiento. Suspira iba a vaciar el balde de agua en el estacionamiento. Filia podía decir que había algo en la mente de su amigo mientras caminaba por el vestíbulo sin parecerse a sí mismo. ¿Entonces, eres amigo de Player, eh? Preguntó Fen con la esperanza de romper el hielo entre ella y Filia. ¿Eh? Hubo un ligero retraso en la respuesta de Filia, obviamente perdida en sus pensamientos. Fen continuó sonriendo casualmente para invocar aún más su naturaleza amistosa. ¿Tú y el jugador son amigos? La forma en que estaba actuando cuando llegaste por primera vez lo sugería. Oh. Sí. Es un buen amigo. Filia respondió con una sonrisa alegre que rivalizó con la de Fen. La gorra que llevaba Filia comenzó a temblar. Habla por ti mismo. Sansón pronunció. Filia reaccionó golpeándose la parte superior de la cabeza. Tac. ¿Eh? Fen inclinó ligeramente la cabeza confundida. Me picaba la cabeza. Jejeje. Pero como decía, es un buen amigo mío. No sé qué haría sin él. Ah, ya veo. ¿Es tu novio o algo así? Ella bromeó con una sonrisa astuta y ojos entrecerrados. Decirá. Sansón se rió burlonamente. Filia ahora golpeó su puño sobre su cabeza. NGH. Filia se vio obligada a fingir una tos para encubrir el arrebato de Sansón. Fen realmente no fue capaz de seguir los arrebatos aparentemente aleatorios de Filia, pero le dio el beneficio de la duda de que algo parecía estar mal. ¿Te sientes bien? Ese sí. Solo una tos molesta. No estoy seguro de dónde vino. Su sonrisa se convirtió lentamente en una expresión más nerviosa. Fen luego señaló su gorra inclinada de BR. ¿Y tu cabeza? Olvidé lavarme el champú. Mintió con pesar mientras se ajustaba correctamente la gorra en la cabeza. Pero no, no somos así. Respondió respetuosamente a su persistente pregunta con una mirada casual. Fen se rió después de entregarle a un cliente su pedido, recibo y cambio. No te preocupes, solo estoy jugando contigo. Me imagino que sería una buena manera de romper el hielo y presentarme. Hablando de eso, soy Fen por cierto. Encantado de conocerte. Mi nombre es Filia. Guau, primer día en el trabajo y ya estoy haciendo amigos. G. Me gusta tu actitud. Entonces, ¿qué hay de esa otra chica? ¿La que le gusta disfrazarse? ¿Vestirse? Filia cuestionó antes de darse cuenta de que se suponía que debían mantener en secreto la condición de Skigli. Oh. Claro. Por supuesto, vístete bien. Sí, ella también es amiga nuestra. ¿Y su nombre era, Skigli, si no recuerdo mal? ¿Sí? O al menos eso es lo que le gusta pasar. Su verdadero nombre es Siena Contiello. ¿Siena Contiello, eh? Extraño. ¿Algo mal? No, no. Es solo que, podría haber jurado que he escuchado ese nombre en alguna parte antes. O al menos eso creo. Maldita sea, ahora tengo problemas para recordar. Se cruzó de brazos en un intento de pensar en ello, pero no se le ocurrió nada. Se encoge de hombros y vuelve a mirar a Filia. Oh, bueno. Supongo que debí haberlo imaginado. Estoy seguro de que no hay nada de qué preocuparse. Filia aseguró. Sí. Estoy seguro de que tienes razón, ni siquiera sé de dónde vino. Dejando de lado toda esa aleatoriedad, si alguna vez necesitas algo, házmelo saber. Estaré feliz de ayudarte. Filia asiente. Ciertamente lo haré, Fenn. Gracias. En ese momento, el jugador volvió a entrar en el vestíbulo. Observó y notó que su expresión de antes no había cambiado. En realidad. ¿Puedo preguntarte algo? Seguro, ¿qué pasa? ¿El jugador ha estado actuando extraño últimamente? ¿Extraño? H.M. Bueno, no estoy seguro de poder decirlo, solo lo conozco desde hace poco tiempo, pero en el tiempo que pasamos trabajando juntos, dejó en claro que es un tipo genial con una alegría para siempre. He sabido que es un bromista alegre, pero últimamente parece cansado. ¿Cansado? Sí. Últimamente se ha retrasado y parece exhausto cuando llega la hora del trabajo. Eso es todo lo que realmente he notado. El agotamiento solía ser el precio de la sincronización del corazón y teniendo en cuenta la frecuencia con la que quería practicar con Filia el cansancio durante todo el día era un hecho, sin mencionar todo lo que ha estado sucediendo con Marie y ahora que Skigli comparte un techo con ellos, se puso a toda marcha. Para mantenerlos a flote, los ojos de Filia se pasearon de un lado a otro por un segundo solo para cerrarlos antes de suspirar. Ya veo. ¿Ocurre algo? Preguntó Fenn. No. Todo está bien. Rápidamente se animó y sacudió la cabeza. Lo siento. Supongo que solo estaba perdido en mis pensamientos. Deberíamos volver al trabajo. Su actitud alegre parecía contradecir su mirada de preocupación, lo que obviamente no engañó a Fenn, pero como no quería traspasar sus límites, siguió el juego y aceptó el gesto de Filia. Tienes razón. Estaremos en ello todo el día si Skigli sigue atrayendo a todos estos clientes. Cuéntemelo. El siguiente cliente en la fila, por favor. Filia llamó con un gesto a los que esperaban en una de las otras dos filas junto a la estación de Fenn y ella. El ajetreo de la mañana fue ajetreado gracias a la contribución de Skigli como mascota de promoción, pero todos pudieron dedicar sus horas y avanzar, aunque en el lado del jugador no estaba tan emocionado de tener que limpiar lo que todos habían dejado y de hacer varias carreras al baño. Para mantener ese espantoso lugar impecable, pero en este punto el trabajo era trabajo para él y cuanto más rápido pudiera hacerlo, mejor.